¡Hola a todos y a todas amantes del sirope para los gofres! Soy el señor serpiente y hoy volvemos una vez más, como sabéis, una vez a la semana. Subo videojuegos en la sombra, una sección donde os hago un breve análisis sobre algún juego indie o algún juego que es un pelín superior al indie, pero después de revisar un pelín en nuestra comunidad española no tiene el renombre que yo considero suficiente o que es un juego que puede ser muy interesante y para que no os lo perdáis os lo intento dar a conocer. Hoy hablaremos sobre Tine 2, un juego de la mano de Frozen Byte lanzado a finales de 2011 tanto para Play, Mac, PC y Xbox y en marzo para Linux. Sí, para Linux, o sea, si todo aquel que os interese a este juego, más facilidades para conseguirlo no podéis. Y aprovechando sobre todo ahora las rebajas de Steam para las plataformas de PC es un juego muy a tener en cuenta ya que tiene un asequible precio y es muy interesante. Pero bueno, vamos a dejarnos de presentaciones y vamos a hablar de él. Tine 2 es una mezcla entre plataforma lateral o un side-scrolling, un juego de puzles y un juego de acción. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene los tres elementos. Y si algo me gusta de él es que aparte de todo esto añadirá un elemento cooperativo, si jugamos con amigos, o un elemento de rompernos la cabeza y variar de personajes si jugamos solos, eso sí, recomiendo, y ya antes de empezar a hablar del juego en sí, que juguéis en cooperativo ya que es más divertido, el uso de la cabeza para todo, ya que cada personaje tendrá una función en concreto y tendremos que variar o coordinarnos para que no nos hagan puré. Aparte hay que tener en cuenta que la vida de los personajes es muy limitada y nos hará falta todo, 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 planteamiento, cabeza y ganas. Tine 2 presenta una historia de un pequeño corte infantil y graciosete como si de un cuento se tratara. Eso sí, no nos limitará a nadie de los que seamos jóvenes, ni mayores, ni adultos, ni nada, porque será una especie de aventura a varios niveles, con lo cual nadie se va a sentir ofendido porque es un juego para niños, no juego. Además, vuelvo a mismo, este juego sobre todo es un juego cooperativo que no está ni para lejos pensado para niños por su dificultad. La jugabilidad es el punto fuerte de este juego porque se dividirá en tres personajes. El mago que levitará objetos y creará cajas será el personaje de apoyo táctico y así también tendrá ir a progresando por niveles y podrá levitar enemigos y más cosas que iremos desbloqueando. El guerrero, evidentemente, es el pilar de fuerza, el que nos destruirá algunas barricadas y evidentemente nos servirá de protección y de arras para los enemigos. Y luego la asesina o ladrona, como lo queráis llamar, que será un poco Ezio de Assassin's Creed saltando con cuerdas y arcos para poder hacer el tema, o sea, lo que serían juegos clásicos de rol, una pícara. Entonces, vuelvo a citar, si jugamos solos tendremos que ir alternando entre estos tres personajes para poder conseguir nuestro objetivo. Y si jugamos en cooperativo tendremos que tener un poco en claro las habilidades de con quién estamos jugando para saber qué personaje le queda mejor. El juego se maneja en caso de PC con teclado y ratón, siendo el ratón las acciones contextuales de acción y en la WSD de toda la vida para movernos. Podemos saltar con W y podemos saltar con espacio. En cuanto al multijugador, vuelvo a citar, es un apartado casi obligatorio del juego ya que tendremos que jugar entre, vuelvo a citar, con tres amigos. Lo único que G8 sería de menos y aunque fuera un poco cachondeo es un modo versus 3 para 3 en plan bromas a ver quién es el equipo que se putea más o alguna historia así. Pero bueno, en cuanto a modos de juego es bastante variado y presenta una rejugabilidad sobre todo que si queremos subir de nivel y queremos hacer más cosas. Y vuelvo a citar, realmente este análisis es un sneak peek para mi canal. Aquellos que no sepáis o que es un sneak peek lo siento mucho, pero sabéis que me gusta dejar muchos easter eggs tanto de mi canal como de mi vida como de mí mismo en mis vídeos. Y ya veréis por qué digo que el cooperativo es obligatorio en este juego y muy divertido. Quizás el punto más fuerte también en cuanto a este juego son los gráficos. Aunque parezcan que se ven simples, podéis estar apreciando durante todo el vídeo que la iluminación es alucinante. Presenta unos patrones guapísimos. Los modelados son muy correctos. Podéis ver que todo es una delicia, todo está bien orquestado. Y audiovisualmente, para aquellos que seáis muy exigentes, os divertirá porque presenta entornos variados, presenta entornos destructibles, no a un nivel Battlefield ni nada, mucho menos. Pero sobre todo presenta unas iluminaciones coloridos hermosos como pocos juegos. Es más, hay juegos triple A, o sea, estos juegos de mucho presupuesto, que en comparanza de trenes se pueden ir a tomar por la mierda de iluminaciones y demás. Aquí vemos que la iluminación es volumétrica, la iluminación es cojonuda, las animaciones presentarán un conjunto muy hermoso, y así como todo lo que se puede hacer del escenario, es en serio, alucinante. Por este juego, por los gráficos, no lo dejéis atrás. Si bien es cierto que presenta un pelín de modelado simple en cuanto a algunos personajes, pero todo ello se verá bien camuflado por todo el escenario y toda la belleza audiovisual que presenta Trine 2. En cuanto al sonido, Trine 2 también destaca. Presenta un apartado sonoro alucinante, sobre todo si tenemos un sistema de 7.1, activarlo porque veréis que los efectos tanto de la banda sonora, que es bonita como pocas, y los efectos de espadazos, golpes y sobre todo las caídas de piedra y algunas cosas más, en serio, evidentemente no podemos comparar con los cánones de sonido de otros juegos con mucha producción, pero para ser un juego de estas características destaca y por mucho. Por conclusión final, también tenemos una cosa muy importante del sonido, que está tanto doblado, subtitulado y todo en español, o sea, se lo vamos a escuchar en un doblaje bastante bueno, con unos subtítulos con lo cual el juego se deja de querer por todos los lados, al menos a mi gusto. Por último, como valoración general, ¿qué os diría yo de Trine? Que lo compréis. Entonces, sobre todo en PC, ya que no pide ningún gran ordenador, como siempre os dejo en los análisis los requisitos mínimos, se consigue en Steam, por cierto, no sé si tiene versión física, sé que el 1 sí, este no lo sé. Vuelvo a citar, también lo podéis conseguir por PS Network o por Xbox Live, disculpad, sabéis que de estas plataformas no soy muy ducho. Y, vuelvo a citar, tenéis por un precio reducido, sobre todo ahora con las rebajas de Steam, este juego, tenéis horas aseguradas de diversión, sobre todo en compañía, vais a darle a la cabeza lo que queráis y más, no a un nivel universitario, pero sí el suficiente como para espabilar un poco y despertar algo. Y sobre todo, os vais a reír mucho con vuestros amigos. De verdad, si le tuviera que dar una nota, le daría 9 gofres, hay 9 buenos gofres, ¿por qué no le doy 10? Porque la perfección no existe y no voy a citar ningún juego 10, o sea, incluso en mi saga favorita, que es Metal Gear, le daría un 10, le daría un 9,5 o 9. Pero bueno, tiene sus grandes 9 gofres, sobre todo teniendo en cuenta el precio que tiene ahora. También os aviso, en teoría, para este verano finales, saldrá un DLC. Y sin más, aquellos que queráis, espero que disfrutéis de este vídeo, se despide el señor serpiente, like y favoritos por favor, suscribiros a mi canal para más, y nada más, nos vemos cada día con un vídeo, con un gofre y con un mullo. Hasta otra. ¡Gracias!